Ella es una turraca y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete las armas, nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen la turraca, rompe con el taca Hoy salgo con la itaca, repartiendo placa Y le dicen la turraca, mueve la butaca Rompe con el taca, anda con la paca Y le dicen la turraca, mueve la butaca Y le dicen la turraca, mueve la butaca Y le dicen la turraca, mueve la butaca Rompe con el taca, siempre con la paca Yeah, fumando pa' de blona dentro del BM Ella me pone malvado, tiene un culo XL Los turracos siempre activos, puestos para los billetes Y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe En mi coro cero feca, la gatita prende y quema Vamos a otra champaña y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones La turraca quiere que le den distinto Turraca, raca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la faca Y le dicen la turraca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca Hielo en el cuello y en la jarra La guacha poder en el baúl, como campeón quiero pistearla Quiero quemando blones, Gorilla Glue, bájese tú Mientras del capo se acaba Los burros aplotados, los tics agotados Los míos afilados, los tuyos agilados Andamos blimblinaos, el combo está activado Los tics agotados, los míos afilados Los tuyos agilados, andamos blimblinaos El combo está activado Los rana en la motora, los turros RKT quemando esa agua, el tirando corte Trajo la miga que se porte La gorra que no joda, que se rescate Si busca marihuana, la fumamos toda Hangueo, perreo, twerkeo, tú reo pa'l suelo Pica, pica y enrolamos de nuevo set Todo lo quiero a tú, no violó Quiebrate que no me digas, basta, baby, no deshacer Y le dicen la turraca-taca, mueve la butaca-taca Rompe con el taca-taca y anda con la faca-taca Y le dicen la turraca-raca, mueve la butaca-taca Rompe con el taca-taca, anda con la faca Bugutu, raca-tabu Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut Pa' llegar al party capsuleando con la crew Shorty, levántate el shorty Mostrame ese booty que se marca Cata con Yogi ni ustedes son personajes Está bien que hagan un cómic Federer en el tenis Ya se conocen mi historia Voy con los bandidos, el party encendido Soy el martes 13 de esos resentidos Tony Montana me dijo que el mundo es mío Y que mire a los ojos y de alguien desconfío Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Y la guacha se me pega porque ella esta puta Esta puta puta, esta puta puta, esta puta puta, esta puta puta Ella se me pega y esta puta, esta puta puta, esta puta puta, esta puta puta Bruno, TLC Me lo guacho Que se da producto Solicita Altyazji Altyazji Gracias por ver el video.